La mitad pregunta dónde o no responde y el resto no quiere admitirlo o se niegan a saber de ti. Y aunque los honores no me corresponden, clavo mis flechas en ti, en mi generación. ¡Uuuh! Cuán fantástico, consorte, rey sin corte, tu pueblo ya no sigue aquí, imitando lo que tú ya hiciste. No es un barrio, somos un clan y ejercer presión es fácil siempre que sea. Por ti, por mi generación. Por ti, suenan voces hoy aquí. Cuántos desaparecidos y cuántos vencidos por ti. Por ti, generación. Yo siempre fiel a ti, a mi generación. Mil fantasías mentales averías, mil y una paranoias. Seguir así, escapando de ti, si me vienen a contar la que hiciste ayer. No saben ni que vale un simple valium aquí. Sí. Con tanta vida desordenada tengo un arceso de astiza y martirio. Emborronando mis coordenadas para que nunca me encuentres a mí No, 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 no Gracias por ver el video.